Diego, Sequin, reggaetón, argentino La gata piensa que no sé de ella, pero ya te estuve stalkeando Vi la historia que tiraste el otro día, pensé que me estabas invitando Y que todo eso te estabas inventando Te hablo por lo de la historia, que subiste a mejores amigos a fotos con Panty Victoria Agarra y cuéntale, decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido Agarra y cuéntale, decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido Siempre to' tu casa y te robo, dejarlo me hace bobo O dejarlo que piense que estás en tu casa durmiendo mientras estás en la discoteca A su gato no lo respeta No estoy enamorado pero me tiene al borde de la locura Lo hicimos en la centora ya en la altura Y no estás hecha mami pero estás dura No sales de mi cabeza, gato eso me tortura Como me encanta tocarte, acariciarte otra vez También del pelo agarrarte Mami Tú y yo podemos estar juntos Viendo como sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no Tú y yo podemos estar juntos Viendo como sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué dices no Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido No hagamos ruido Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido No hagamos ruido No 57 No 35 No 65 Me viste a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No 35 No 35 No 35 No 35 No 35